¿Qué tal mis panas? Saludos a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este humilde canal Y bueno, en este video voy a pegar cantos en estos pedazos de melamina Ya que bueno, voy a hacer unos muebles en melamina Así que voy a pegar los cantos de una forma manual, de una forma artesanal Y bueno pues, les invito a que lo vean el video de principio a fin Y bueno, sin nada más que decirles, vamos a comenzar Listo, pues para esto voy a necesitar el estilete o cúter también como se le conoce Tenemos cemento de contacto que le puse en esta botellita para aplicar de una forma más fácil Acá tenemos los tapacantos ya cortados a medida de las piezas Y también necesitaremos un pedacito de MDF, esto ya los mostraré para que nos va a servir más adelante Comenzamos con la aplicación de cemento, acá yo el cemento le puse en una botellita Hice una perforación en la tapita para que de esta forma la aplicación sea más fácil Y no se nos embarra y no se nos manche la cara de la pieza Así que aplicamos en el canto, luego lo esparcimos con un pedacito de madera O puede ser también con el dedo, pero lo recomendable es con un pedacito de madera Para que no se nos ensucie el dedo Nos aseguramos que todo el canto quede bien cubierto de cemento Y los excedentes vamos a limpiarle con un trapito antes de que se seque y se nos manche De la misma forma vamos a aplicar cemento en el tapacantos Y esto lo vamos a dejar secar por 5 minutos antes de pegar Bueno amigos ya han pasado 5 minutos y el cemento como pueden ver ya está seco Ya no se pega en el dedo como pueden ver Y ahora si lo vamos a cubrir el canto de la melamina Bueno pues una vez pegado ya vamos a aplicar con un taquito de madera Lo vamos a pasar apretando para que tenga más agarre el cemento De esta forma Y nos quedaría listo, unas 2 o 3 pasadas con el taquito de madera Y nos quedaría listo Y una vez que esté bien pegado vamos a perfilar el tapacantos con el cúter Vamos a cortar, yo siempre le hago con el cúter la perfilación del excedente del tapacanto Pero en las tiendas también hay un perfilador que es adecuado para este trabajo En muchos casos he visto que le perfilan de esta forma Pero esta forma no es la adecuada ya que como el cúter es filo puede prenderse en la melamina Y nos despostilla Entonces aquí les muestro una forma sencilla y una forma adecuada de perfilar el excedente del tapacantos Vamos a sacar un poquito la hoja del cúter Y de esta forma vamos a perfilar de una forma muy sencilla y muy rápida Y listo mis amigos, ya hemos perfilado Ahora vamos a lijar con un taquito de madera y una lija Lo lijamos los filos para que queden más chéveres Y de esta forma hemos tapacanteado la melamina De una forma fácil y sencilla No es nada del otro mundo Así que les invito a que ustedes también lo hagan Amigos, eso ha sido todo por hoy Así que les espero en un próximo video Cuídense mucho mis amigos No olviden suscribirse al canal, darle like al video Compártanlo Que de esta forma me ayudan a seguir creando más contenido Es gratuito, no les cuesta nada Y bueno, cuídense mucho mis amigos Hasta la próxima